¡Peter! ¡La puerta! ¡Peter! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Ay! ¡Ya está Peter! Ahora yo voy a tener que abrir la puerta. De todos los abogados del mundo, tenías que contratar a Mariano Pendevis. Por lo menos saluda, ¿no? Isabela, ¿por qué sigues con lo del divorcio? ¡Yo te amo! ¡Ah! Bla, 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 bla. ¿Y por qué mejor eso no se lo dices a la mujer selvática que tienes metida en tu casa? ¿Estás celosa de Gladys? ¿Celosa yo? ¡Jamás! Y cualquier cosa que me quieras decir, lo harás a través de mi abogado Mariano Pendevis. El mejor abogado de Lima. Y ahora sí, ¡fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Vamos! ¡Fuera! Isabela, yo no tengo nada que decirle ni a Mariano Pendevis ni a ningún abogado del mundo. ¿Me entiendes? Porque escúchalo bien. Yo no me quiero divorciar de ti. He dicho. ¿Has contratado a Mariano Pendevis como abogado? Mariano Pendevis es el mejor abogado de Lima. Ay, Dios mío. Recapacita, hija mía. Recapacita. Este tipo lo único que quiere es acercarse a la familia para reconquistar el amor de tu madre. Y por culpa tuya, Francesca y yo, vamos a estar separados toda la vida. ¿Alguien mencionó mi nombre? ¿Sabes? La ultimita de tu hija. Acaba de contratar como abogado a Mariano Pendevis. Ya lo sabía. ¡Ah! ¿Y lo dices así tan tranquila? La idea no me gustó mucho que digamos. Pero si Isabela cree que Mariano puede librarla de Miguel Ignacio para siempre... Ya, ya, ya. Ya entiendo. La madre y la hija se confabularon para traer a ese hombre a esta familia. Pero ¿saben qué? A partir de la fecha voy a estar muy pero muy atento con las acechanzas de ese tipo. Mucho ojo con ese individuo. Porque ¿saben qué? A partir de la fecha también Mariano Pendevis y yo estamos en guerra. ¡A muerte! ¡He dicho! Tu padre se comporta como un verdadero adolescente. Mi papá está celoso. Pero igual no voy a despedir a Mariano Pendevis.